La expectativa está centrada por la votación mañana en el Congreso de los proyectos de reforma del sistema judicial, pero vamos a hablar de la actividad prevista para hoy con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, y del Secretario de Justicia, Julián Álvarez, además de numerosas especialistas. Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a tratar los tres proyectos de reforma judicial que obtuvieron la media sanción en el Senado. Se trata de las iniciativas que promueven cambios en la elección de los miembros y la conformación del Consejo de la Magistratura que imponen límites temporales a las medidas cautelares que afectan los intereses del Estado y que disponen la creación de tres nuevas cámaras de casación. El debate tendrá lugar a partir de las 11 y se espera que finalice con dictámenes favorables a los tres proyectos que serían votados mañana en el recinto. Tema también para hoy en Visión 7, en un ratito más detalles.